Qué gusto de estar hoy con ustedes. Soy Ignacio López Tarso. Estoy en un lugar precioso. No podía ser un lugar mejor. La biblioteca de Carlos Fuentes y de Silvia Lemus, acompañado por ella. Qué mejor compañía. Ignacio López Tarso, una vida arrolladora en el teatro, en el Teatro de México, en el Teatro de España, en el teatro en donde él ha estado, como en Rusia. Invitado. Invitado, pero ha estado allí y ha actuado. Y es una vida completa que sigue. Precisamente está en una obra de teatro en donde lo he visto. Lo fui a saludar allí y lo entusiasmé para que estuviéramos hoy charlando. Déjame ir al cine contigo con El Gallo de Oro. ¡Uy! Dionisio Pinzón. Qué personaje. Y qué historia del Gallo de Oro. Un bello cuento de Rulfo. Te adaptan al cine. Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Pues imagínate en qué mejores manos podía estar la adaptación de un cuento magnífico de Rulfo para el cine. Pues por eso resultó esa historia tan maravillosa. Luego, en manos de Gabaldón, que es un magnífico director, y en la fotografía de Gabriel Figueroa, con la voz y la presencia de Lucha Villa y de Narciso Busquets, y en fin, pues fue una película de mis predilectas, El Gallo de Oro. Un bello cuento, el Dionisio Pinzón, un personaje de lo más entrañable que te puedes encontrar, un hombre de campo, un campesino, un raíz indígena, desde luego, en fin, un gallero, gallero que canta las peleas, cierren las puertas, señores, hay pelea, juega el gallo tal contra el... Era el gritón del palenque en las ferias. ¡Silencio, señores! ¡San Pedro de la Pasión contra Puebla! Pero qué bien cuidaba el gallo, debajo de la tierra, lo calentaba. Yo lo entierro, lo dejo nada más la pura cabecita de fuera, para que sane las heridas ahí en medio de la tierra. De pronto, un día en la mañana, el Dionisio se despierta con el... ¡Qué, qué, qué! ¡El gallo de oro! ¡Ya! Te entra y te sale el aire de la resurrección. Millonario. Y se hace millonario porque el gallo de oro no tiene quien le gane en las ferias, y va de feria en feria y le gana a todo el mundo. Un actor se repone de su cansancio o de un accidente, de una caída, pero un gallito, ¿qué le pasaba a este gallito para que siguiera actuando? Teníamos doce gallitos iguales. ¿Cómo lo hicieron? Sí, idénticos. ¡Ay, qué maravilla! Cualquier, el más grande observador no hubiera notado la diferencia. El gallero, un señor gorospe que es gallero de toda su vida, su padre fue gallero, él está acostumbrado a andar de feria en feria, y me decía, hay más ferias en México que días del año. Él no alcanzaba a cubrir todas las ferias que hay en México, hasta en los más pequeños pueblos, feria, y la feria del pueblo, la fiesta y los gallos, y el palenque y la plaza de toros, generalmente en todas las ferias. Y me enseñaba lo que debes aplastar el lomo del animal para que vaya caminando y haga el esfuerzo de ir caminando cuando tú le aprietas el lomo para que sus patitas vayan así y vaya caminando. Y entonces se le ponen sus coyunturas y sus patitas muy fuertes, ¿no? Y así, ahí sí supe manejar al gallo de oro y a cargarlo con la mano en el pecho, la mano así entre las dos patitas y el pecho, y así lo puedes traer. Lo traía yo en una mano y en otra. Yo lo alimentaba y me daba mi beso. Pero luego se creyó tanto porque ganaba todas las peleas, porque en la filmación al contrario le ponían navaja de madera y al gallo de oro le ponían navaja de acero. Y entonces eso lo hizo creerse mucho más de lo que era. Era muy bonito gallo, muy galán, muy esto, muy bien, pero ganó tantas peleas que ya se creía en campeón. Y ya en lugar del beso me daba un picotazo. ¿De veras? Yo le daba sus cachetadas. Ya nos tratábamos muy mal. Teníamos que cambiar gallo, decía Gabaldón. Oye, ya no te llevas bien. Pues no, señor, pues él me avienta de picotazos y ya se cree que es muy campeón, ¿verdad? Así llegó a la escena final que hubieras visto la cara, la cara que puso el gallo cuando notó que no iba a ganar. Cuando a él le pusieron la navaja de madera y a su contrario la navaja de corte, la navaja de acero. Y entonces empezó a recibir cuchilladas y hernadas. Y te juro que la cara era de, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Esa era la cara del gallo de oro cuando, antes de que muriera, que tuvo que morir. Qué extraordinario esto que nos dices. 12 gallos, 12 actores gallos. 12 gallos iguales. Pues ahora que venga, ahora que venga Macario. Qué bonito cuento de Traven, pero no es de Traven. Yo digo que es un cuento de la tradición oral mexicana, como del siglo XIX, que de boca en boca llegó hasta Traven. Traven lo escribió, lo redactó, también como escribía Traven, lo firmó con la firma que ya era conocida en el mundo, B. Traven. Y bueno, un gran cuento, una historia maravillosa que adaptan al cine Emilio Carvallido. y me toca a mí, por casualidad, porque estaba escrito para que lo hiciera Pedro Armendariz. Armendariz se enferma y ya está todo preparado para iniciar la película. Y Gabriel Figueroa dice, ¿y por qué no, López Terzo? Pues háganle pruebas a ver si... ¿Sí? Y me llevaron, me fotografiaron, me vestí más o menos como yo pensaba que era el personaje, aprendí dos, tres textos de diálogo, y dice, sí, sí, pues sí. Sí, sí, tú lo vas a hacer. Ah, pues qué bueno. Mi gran estelar, el primer gran estelar en el cine, y que vaya, me cae de carambola. Ojalá que así me sigan cayendo los grandes personajes. Y fue magnífico para mí en el cine, porque después de Macario fueron varios muy buenos personajes. El gallo de oro, El hombre de papel, Cricri, La vida inútil de Pito Pérez, en fin, personajes muy buenos que me cayeron enseguida de Macario, pero Macario de carambola. ¿Qué tan difícil es el transformarse en un personaje? Hablo ya del hecho físico en que alguien maquilliza o es algo más. Yo prefiero ser yo el primero. Después, el maquillista. Por ejemplo, en Edipo Rey, donde yo propuse que no fuera la máscara clásica de quita y pon, ¿verdad? Todos los actores griegos, desde la época de oro, de la cultura griega, la máscara la llevaban a la cara cuando hablaban y luego la quitaban los actores griegos, ¿no? Con el coturno y las ropas esas para agrandarlo, como son dioses, semidioses, en fin. Bueno, yo dije, no, la máscara, ¿por qué no la máscara pintada en mi cara? Y el maestro Julio Prieto, que era el escenógrafo, digo, es una magnífica idea, y me diseñó una máscara y me enseñó a pintarme. Y yo tomaba dos horas antes, llegaba dos horas al teatro antes de la función, la función es a las ocho, llegaba a las seis a maquillarme, luego a vestirme, y luego a lo que yo pienso que debe hacer cada actor en el camerino, que es reconstruir mentalmente y espiritualmente el personaje. Todos los días, el mismo trabajo, que es un trabajo tan difícil como lo es el maquillarte y el vestirte, ¿no? Analizar. Sí. Reflexionar en el personaje. Exacto. Reconstruirlo, de tal manera que empiezas por el ABC y luego lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Porque ya estás acostumbrado a esa mecánica, porque ya sabes cómo es el personaje de principio a fin, porque ya lo has experimentado en ti mismo muchas veces, ya sabes el camino adecuado, ya sabes cómo volver a encontrarlo todos los días, ya sabes cuáles son tus resortes mentales y emotivos que debes utilizar todos los días como mecánica, como un robot lo haría, ¿no? Así es un poco el actor también. Tiene esos resortes espirituales que te llevan a la emoción, que no es automático, porque sí, ¿no? Tú tienes que prepararte para llegar a ese momento de clímax donde explota la tragedia, donde tienes que llorar, donde tienes que gritar, ¡ay! ¡cómo gritaba Edipo antes de quitarse los ojos él mismo, ¿no? De personajes que llegan a donde un ser humano es difícil llegar normalmente. Edipo Rey, ¿cómo es posible que qué hombre puede sufrir lo que sufrió este? ¿verdad? Al darse cuenta de que había engendrado con su propia madre y que no sé cuánto, que había matado al padre sin saber que era su padre que lo mató en el camino porque le tapaba el camino, en fin. Es, Edipo Rey es una obra de búsqueda como de un detective busca al criminal y resulta que el detective es el criminal, ¿no? El propio detective resulta que es el culpable. Es de lo más difícil que yo he hecho en mi carrera de actor y que lo gocé muchísimo. Lo disfruté enormemente. Es uno de mis personajes predilectos y sin duda el más difícil de los personajes que he hecho. Edipo Rey y el rey Lear de Shakespeare. Dos tragedias enormes, dos tragedias por muy diferente motivo, dos personajes totalmente opuestos, pero que llegan a esas cimas del dolor que un ser humano es difícil que lo entienda. ¿Cómo entenderlo tú como intérprete, verdad? Hay veces que los personajes te exigen, te exigen eso. Esos grandes personajes son los que a mí me gustan. El Otelo es una de las obras de Shakespeare que me gustó muchísimo hacer porque también es una traducción al español de León Felipe, del gran poeta. Igual que Magbeth. De manera que cuando hice Otelo lo importante era encontrar la pintura idónea, que no manche, que no se corra, que cuando sudas no se vea la gota negra que escurre porque eres negro, ¿verdad? Entonces es difícil encontrar el maquillaje adecuado, sobre todo en México a veces se batalla mucho. Hubo que comprar en Broadway en una casa especializada para el maquillaje adecuado. Pero ya he encontrado el problema de Otelo cuando yo la hice con el Seguro Social, con la gran producción del Seguro Social y un reparto estupendo y en fin, a mí me pareció que el reparto era equivocado. Yo siempre pensé en Otelo pero en hacer yo no Otelo. A mí me gusta Yago. Y cuando fui a la lectura y el reparto y me dijeron queremos que hagas el Otelo yo dije no, yo quiero hacer Yago. No, 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 tienes que ser tú porque mira el primer crédito y que no sé qué y que la publicidad y que esto y que lo otro y que... pero y el Yago lo hacía José Galvez tú recuerdas a José Galvez un estupendo actor colombiano que hizo toda su carrera como actor aquí magnífico actor pero un actor muy hacia afuera y a él le costaba trabajo el introvertirse y yo decía el Yago es para mí y para Pepe Galvez el Otelo el reparto está equivocado no los pude convencer me obligaron a hacer el Otelo y el Otelo fue un fracaso un fracaso duró muy poco había errores gravísimos de escenografía y de vestuario de todo llegaba yo al momento culminante en que voy a ahorcar a desdémona y en escena era la bandera nacional yo de verde la desdémona de blanco y la cubierta de la cama de rojo o la cortina de rojo era la bandera nacional cada función era una barbaridad eso ¿verdad? pues como no se no se dieron cuenta a tiempo a veces suceden esos errores graves y fue un fracaso siempre he querido repetir esa obra y hacer yo el Yago no el Otelo no los pude convencer entonces pero es el personaje que a mí me gustaría hacer perverso y malo si no tanto ¿eh? ¿por qué? ¿cómo lo ves? él está profundamente enamorado de desdémona Yago le tiene celos militares a Otelo porque él piensa que él es mejor estratega que el general y es su segundo es su consejero y su segundo en el mando de la tropa pero él piensa que es mejor estratega que el general y él piensa que al negro no le va bien esa rubia maravillosa que es la desdémona que es una diosa Yago siempre ha pensado con un criterio racista que no está en buenas manos desdémona que él sería el mejor amante y se prepara muy bien para eso y algo tiene que suceder para que él tenga desdémona en sus brazos y para que él tenga el mando de la tropa que tiene Otelo es un personaje bellísimo muy por dentro es como una víbora pero no es letal no es no es no es así malo profundamente malo es más bien eso es un estratega es cierto es muy buen muy bueno para la estrategia para idear maneras de hacer las cosas y eso Yago es perfecto por eso querías tener tú ese personaje sí me hubiera gustado mucho hacer el Yago no lo pude hacer algún día lo haré nunca es tarde ¿cómo acabas tú cuando tienes giras? no feliz felicísimo es un trabajo pesado pero es muy divertida la gira cambiar viajar cambiar de comida se detienen en las carreteras a veces el mejor lugar para comer a veces es donde comen los camioneros es lo que yo he oído decir las fondas en el camino igual cuando estuve en España hice una gira por toda España en el verano esas giras que hace el teatro español por todo por todo el país me invitaron un discípulo de Pepe Tamayo que fue el primero que me llevó a España para ser tirano banderas en 74 75 y 76 y luego Pepe Osuna discípulo de Pepe Tamayo me invitó a ser por toda España el Galileo Galilei de Bertolt Brecht otro gran maravilloso personaje bueno pues giré por toda España en autobús con toda la compañía conocí España estupendamente bien porque no solo íbamos a las grandes ciudades sino a los pueblos también y me preguntaba el director ¿dónde quieres cenar después de la función? ¿aquí o en el camino? en el camino yo siempre decía en el camino la primer fonda de camioneros ahí nos paramos ahí está el mejor pan el mejor vino de casa el mejor jamón el mejor queso ¿qué más quieres? cenaba yo maravillosamente ¿qué experiencia guardas de este viaje a España que lo recuerdes con con mucha intensidad? eso haber conocido España haber recorrido España del te a ta toda España ¿y el público qué tal? yo conocía hombre un público formidable nos fue muy bien a pesar de que la obra tenía algunos defectos para mi punto de vista de todos modos fue muy exitosa durante la gira hicimos una temporada en un teatro que entonces tenía Rafael el cantante que tenía este teatro que lo alquiló para nuestra presentación en Madrid que lo hice todavía en vida de Franco que yo decía pero ¿cómo vamos a hacer tirano banderas con Franco en el gobierno? me decía el director ¿qué temor tienes si esto está patrocinado por el Estado? estamos vamos a estar en el teatro español de Madrid que es un teatro de la Secretaría de Cultura de la de de el gobierno Franco te invita a que vayas a hacer el tirano banderas el que luego fue rey de España y la reina Sofía que entonces eran príncipes Juan Carlos Juan Carlos y Sofía fueron a verme al camerino en el estreno y bien tomé un vino con ellos estaban felices les gustó mucho me alojaron muchísimo ¿y qué tal Cirano de Bergerac? tengo una foto de Cirano que conservo como una de mis más queridas fotografías donde estoy frente al espejo del teatro con sus focos el espejo aquí está sentado mi hijo que tenía un año entonces chiquititillo sentado aquí el camarógrafo estaba de este lado acá Juan Ignacio mi hijo yo aquí poniéndome la nariz postiza ¿no? que es un elemento indispensable de Cirano porque Cirano era un defectuoso narigón y entonces esa nariz postiza me la estaba colocando yo con gran cuidado y Juan Ignacio que estaba de un año ahí sentado sobre la mesa de maquillaje tiene una cara de asombro que es una foto maravillosa ¿verdad? maravillosa le digo esto es el teatro la esencia del teatro es esa cara de mi hijo al año ¿verdad? no entendía qué es eso ¿verdad? qué le pasaba a su papá esa foto la conservo como una de mis fotos predilectas y fue uno de mis grandes personajes es un personaje tan bello la traducción al español del francés es tan hermosa que dicen que el autor francés se elogió muchísimo la traducción que hicieron al español tres catalanes tres poetas es una belleza bellísima bellísima y hay mucho para Roxana ¿verdad? oh Roxana que es señora un beso un juramento hecho de cerca un subrayado de color de rosa que el verbo amar se añade un secreto que confunde el oído con la boca una declaración que se confirma una oferta que el labio corrobora un instante que tiene algo de eterno y pasa como abeja rumorosa una comunión sellada encima del cáliz de una flor sublime forma de saborear el alma a flor de labio y aspirar del amor todo el aroma que bello bravo que bello verso hermoso pero que bien dicho muchas gracias mil gracias con el actor actorazo Ignacio López Tarso gran creador del teatro Silvia Lemus Composa ¿Cuáles Haga 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 » Impolio Fin ¡Gracias! La Arte ¡Haga Haga Haga!